Quiero ser tu canción Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida A todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer El hombre que sabe querer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer El hombre que sabe querer Lo mejor y hacer de ese amor Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida Sorriso bonito Olhar de quem sabe Um pouco da vida Conhece o amor E quem sabe uma dor Guardada, escondida Por experiencia Sabe a diferença De amor e paixão O que é verdadeiro Caso passageiro Ou pura ilusão É jovem bastante Mas não como antes Mas é tão bonita Ela é uma mulher Que sabe o que quer E no amor acredita E no amor acredita Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Mulher de 40 Eu só quero ser O seu namorado Mulher de 40 Mulher de 40 Mulher de 40 Não quero saber Não importa a idade A felicidade A felicidade Chega um dia que vem Se ela vive Se ela vive feliz Se ela vive feliz Ou espera de novo Encontrar outro alguém Se ela se distrai E uma lágrima E uma lágrima cai E a mim E a mim me conquista E a mim me conquista Não quero saber O seu namorado Mulher de 40 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 Yo solo quiero ser su enamorado No quiero saber de su vida, su historia Ni de su pasado No quiero saber de su vida, su historia Ni de su pasado Y de 40, yo solo quiero ser su enamorado No quiero saber de su vida, su historia No ganas al intentar, el olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y esto te traje ser recuerdos míos La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada o algo así Inmediatamente tú vas a acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando A tu oído Palabras de amor Como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mí decir Y en esa hora tú vas En la noche envuelta en el silencio De tu cuarto Antes de dormir tú buscas Mi retrato Pero aun cuando no quisieras verme sonreír Tú ves mi sonrisa Lo mismo así Y todo eso va a hacer que tú Te acuerdes de mí Si alguien tocaste tu cuerpo como yo No digas nada No vayas a decir Mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor de ese momento Desesperada no sé Intentar llegar al fin Y hasta en que en ese momento tú irás A acordarte de mí Yo sé que mientras existamos Recordaremos Y que el tiempo transforma todo amor En casi nada Más casi yo me olvido De un gran detalle Un gran amor no va A morir así Por eso De vez en cuando tú vas Basta acordarte de mí No ganas nada con intentar El olvidarme Durante mucho, mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir No, no, no ganas nada con intentar No, 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 no Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Que en todo camino y jornada Está siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos Muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes Que fueran los vientos Es tu corazón Una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto En horas inciertas En ciertos momentos difíciles Que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude A encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza Y de fe que me has dado Me da la certeza Que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma En toda jornada Sonrisa y abrazo festivo A cada llegada Me dices verdades tan grandes Con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto De horas inciertas No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Cuando era un chiquillo Qué alegría Qué alegría Jugando a la guerra Noche y día Saltando una verja Verte a ti Y así En tus ojos Algo nuevo Descubrir Las rosas decían Que eras mía Y un gato me hacía Compañía Desde que me dejaste Yo no sé Porque la ventana Es más grande Sin tu amor El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás No sabes mi amor Qué noche bella Presiento que tú estás En esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que el Luis de mía Va a ser que sabrá De mi sufrir Porque en mis ojos Una lágrima hay Querida, querida Vida mía Reflejo de luna Que reía Si amar es errado Culpa mía Te amé En el fondo Que es la vida No lo sé El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás No sabes mi amor Qué noche bella Presiento que tú estás En esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre serás En mi mirar La prima clara De primavera El gato que está En la oscuridad Sabe que mi alma Una lágrima hay Una lágrima hay El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre serás En mi mirar La prima clara De primavera El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre serás En mi mirar La prima clara De primavera La 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 Esta música yo hice hablando del cara que toda mujer gustaría de tener. Del cara que todo hombre gustaría de ser. Del cara que todo hombre gustaría de ser. Tento ser. Del cara que todo hombre gustaría de ser. Porque ya no sabe ficar sem você. Barra em quem for que interrompa seus passos. Está do seu lado do que tere e vier. O herói esperado por toda mulher. Por você ele encara o perigo. O herói esperado por toda mulher. Seu melhor amigo. O herói esperado por toda mulher. Que depois do amor você se deita em seu peito. Te acaricia os cabelos. Te fala de amor. Te fala outras coisas. Te causa calor. De manhã você acorda feliz. Um sorriso que diz. Um sorriso que diz. Um sorriso que diz. Que te faz feliz. Que te faz feliz. Que te adora. Que enxuga seu pranto quando você chora. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. O cara que sempre te espera sorrindo. Que abra a porta do carro quando você vem vindo. Te beija na boca. Te abraça feliz. Te abraça feliz. Apaixonado. Te olha e te diz. Que sentiu sua falta e reclama. Ele te ama. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara, na verdade, é todo cara que ama verdadeiramente. Porque todo cara que ama verdadeiramente. Se não é esse cara, está na linha de ser. É. Daqui a pouco ele será. Esse cara sou eu. É. 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 Me oirá y me seguirá todo este camino y ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír, que los hombres jamás se olviden de agradecer. Por eso digo, te agradezco Señor, un día más, te agradezco Señor, que puedo ver, que sería de mí sin la fe que yo tengo en ti. Por más que sufra, te agradezco Señor, también se lloró, te agradezco Señor, por entender que todo eso me enseña el camino que lleva a ti. Una vez más, te agradezco Señor, por otro día, te agradezco Señor, que el sol nació. Te agradezco Señor, te agradezco Señor, por las estrellas. Te agradezco Señor, te agradezco Señor, nuevamente agradezco Señor, una vez más. Te agradezco Señor, te agradezco Señor, por eso digo, te agradezco Señor, por la sonrisa. Te agradezco Señor, te agradezco Señor, por todo eso. Esa música que yo hice. hablando del cara que toda mujer gustaría de tener del cara que todo hombre gustaría de ser la verdad del cara que yo tento ser cara que pensa em você toda hora que conta um segundo se você demora que está todo o tempo querendo te ver porque já não sabe ficar sem você e no meio da noite te chama pra dizer que te ama esse cara sou eu o cara que pega você pelo braço esbarra em quem for que interrompa seus passos está do seu lado do que ter e vier o herói esperado por toda mulher por você encarna o perigo seu melhor amigo esse cara sou eu o cara que ama você do seu jeito que depois do amor você se deita em seu peito te acaricia os cabelos te fala de amor te fala outras coisas te causa calor de manhã você acorda feliz um sorriso que diz esse cara sou eu esse cara sou eu eu sou o cara certo pra você eu sou o cara certo pra você eu sou o cara certo pra você que te faz feliz e que te adora quem enxuga seu pranto quando você chora esse cara sou eu esse cara sou eu o cara que sempre te espera sorrindo que abra a porta do carro quando você vem vindo te beija na boca, te abraça feliz apaixonado, te olha e te diz que sentiu sua falta e reclama ele te ama esse cara sou eu 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 esse cara, na verdade, é um bom dia é todo cara, é todo cara que ama verdadeiramente porque todo cara que ama verdadeiramente se não é esse cara, tá na linha de ser é, daqui a pouco ele será esse cara sou eu é, daqui a pouco ele será é, daqui a pouco ele será